Empezamos de vuelta como antes, estamos cansados ya de esto, peor estamos. La señora dice que la otra vez también pasó así, estamos cansados de esto también. Tenemos que hacer cola para ir a cobrar y encima que nos paga poco. ¿Usted también señora, siempre que viene, lo mismo? No, no es siempre, ahora y cuando era de que pagaba la guinalda, estábamos allá al otro lado haciendo cola hasta llegar acá. ¿Hace que nos paga allá el otro banco, está de paro, 48 horas y ya no hay nada? No es siempre, pero ahora se juntó mucho número, eso es lo que pasa. Largaron lo de la provincia, lo que cobran el plus, y nosotros tenemos que esperar nomás. Los jubilados pueden cobrar únicamente en caja, en caja y en automático, pero cuando tenés que hacer la supervivencia, directamente acá. El problema de siempre, querido, el problema de siempre. Tenemos que estar acá afuera, esperando horas, y no te digo ahí adentro, horas esperando, pero tenemos que bancarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Siempre que se va a cobrar pasa? Siempre, querido, hace nueve años que estoy cobrando y estoy así. Siempre, esto es poco, ahora es poco. A las tres de la tarde a ver si yo llevo en casa. ¿Y está de temprano? ¿De temprano? ¿Qué le parece? Sí, sí. Y con el tremendo calor, no hay consideración, pero bueno, así estamos. Todos los días el mismo problema. Y hay preferencia, ahí no es que, porque está haciendo cola adentro, no, la preferencia está allá adelante. Hace una hora que estamos acá nosotros, no se mueve. Los diputados hicieron una ley de espera, que no se podía esperar más de 30 minutos, no hay, parece que no hay. No se cumple, no se cumple. La ley esa, entonces no hay caso. No, no hay, no pasa nada hasta ahora, hermano. El mismo problema es siempre, ¿sí? Pero siempre, este ya es crónico. El mismo problema, pero fíjate vos lo mal que trabajan esta gente. Allá hay otra puerta que pueden habilitar para las personas que están enfermos. Y acá nos hacen hacer una fila de baldes, fíjate cómo entran la gente ahí, hacemos la cola acá y resulta que allá están entrando... Usted, 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 usted está enfermo, o sea, ¿tiene problemas? Estoy con problemas y estoy enfermo, mirá. Y estoy haciendo la cola a cualquier otro. ¿De cuánto que está acá? Y ya hace casi una hora.